Una situación precaria padecen dos mujeres, una en estado de gestación y su madre, quienes viven en un carro abandonado ubicado en el barrio Las Delicias de Beidupar. El calvario para estas mujeres, oriundas del municipio de Curuman y Cesar, inició cuando hace días atrás que iniciara la cuarentena, el hijo de la más joven, un menor de edad, fue hospitalizado en un centro asistencial de esta ciudad debido a unas quemaduras que sufrió en varias partes de su cuerpo. Luego de varias intervenciones quirúrgicas, el niño fue remitido a Barranquilla, pero su madre por falta de recursos quedó en la capital del Cesar, sin un techo donde vivir, acompañada de su progenitora abuela del infante. Ambas viven de la caridad de los habitantes de la citada zona y piden ayuda al gobierno local o departamental para afrontar esta emergencia que padecen desde hace varias semanas. Ella, situada exactamente en la transversal 18B número 2078 del barrio Las Delicias, muy cerca a la Glorieta de la Ceiba. Buenos días, queridos balduparense. Quiero mostrarles este caso que se está presentando acá en el barrio Las Delicias. Unas señoras que son de Curumaní viven acá en estos carros hace varias semanas ya que se encontraban en el hospital Rosario Pumarejo con una niña, pero la niña la trasladaron para la ciudad de Barranquilla. Y la niña está allá y ellas están acá. Esta es la situación en la que ellas viven, miren, duermen en un carro todo el día acá con sol, con sereno y detrás de eso la chica se encuentra en estado de embarazo y viven en precaria situación. Cuéntame tu historia desde el principio para que muchas personas la conozcan. Pues mi historia es porque, o sea, me vine de acá a la calle de Curumaní. Cuando me dijeron, yo estaba allá en la casa y me dijo un vecino, no, que su hija se quemó y le dije, ¿cómo así? Yo no sé, se agarró y cayó sentada en una olla. Yo le dije, pero, ¿dónde está? Está en el hospital. Y yo le dije, ah, bueno vecino, lléme. Me llevaron donde vive la niña, estaba quemada la niña, el tato quemada, la partecita, las nalguitas, esto aquí, y es la quemadura, es el tercer grado. Y entonces, ahora la niña la tengo allá en Barranquilla, me dijeron que tenía que ir, porque si no el bienestar me la quitaba. Como yo no tengo plata ni tampoco, nosotros somos acá y no tenemos ni familia ni nada, entonces para ver si da una mano y nos colabora y nos ayuda a nosotros. Ella es mi mamá, se las presento, ahí está mi mamá, puede hablar ella también. Muy bien, mi nombre es Ana Inés Chogó, tengo la niña que está en Barranquilla, pues no tenemos a dónde, o sea, para irnos para Barranquilla. Ahora no sabemos, porque nos avisaron que la niña la van a traer a la otra parte, pero no sabemos para dónde. Entonces, pues, ella está en Barranquilla, pero no nos han dicho más, porque no tenemos ni el celular, ni tenemos con qué saber de la niña, ni nada, porque estamos sin nada. Queremos que se pongan la mano en el corazón. Estas pobres señoras no tienen dónde dormir, dónde hacer sus necesidades. Miren cómo viven, así viven, aquí duermen. De madrugada, ellas nos comentan que les han querido abrir el carro a presión, duermen ahí, ella tiene un estado de embarazo, está embarazada de gemelos, tiene dos, es un embarazo gemelar, va para cinco meses, no está muy segura. Entonces necesitamos de su colaboración a ver si por lo menos, al menos, por estos momentos, un albergue, un techo digno, no tienen dónde hacer sus necesidades. Nosotros los vecinos, los vecinos, le hemos colaborado en lo que hemos podido, con alimentos, con ropa, sábana, pero es que no tenemos más. Y pasan los días, y pasan los días. Como pueden ver, ellas ahí pusieron un trapito rojo, buscando de alguna alma caritativa que les pueda colaborar, que les pueda ayudar, pero hasta el momento, todos los auxilios han sido en vano. Entonces, con este video, quiero demostrarles la vida de ellas y la odisea que ellas viven aquí en la ciudad de Valledupá.